Siempre, efectivamente, luego a la hora de poner penas más graves para estos tipos, estos criminales, pues efectivamente siempre se niegan o fortalecer los mecanismos del Estado, en este caso, por ejemplo, para hacer hablar a estos criminales que además han sido condenados y para que se pudiera dilucidar esta atrocidad, me parece que efectivamente la izquierda vuelve a ser incoherente en estos casos. Nosotros, en el caso de Vox, siempre hemos estado, hemos sido solidarios y desde aquí hablamos de la solidaridad que tenemos como partido con este caso y conocemos además personalmente a los implicados y siempre les hemos apoyado de cualquier manera y creemos que es fundamental fortalecer este sistema judicial para que precisamente estos crímenes horrendos se diluciden y creemos además muy positivo este homenaje que se hace, porque precisamente esa familia necesita este reconocimiento a nivel público para que todos los españoles conozcan la figura de Marta del Castillo y además yo creo que a ellos desde el punto de vista también personal y espiritual incluso, pues les va a venir bien que puedan mostrar la figura de su hija porque es realmente vergonzoso que estos criminales todavía estén callando y sobre todo además también testigos que están obligados a declarar como la madre de este criminal pues se ha callado sabiendo que se ve además hay pruebas contrastables de que efectivamente tiene información y que podría decir efectivamente dónde está el cuerpo de esta chica asesinada. Parece que nuestro sistema está orientado más al criminal que a las víctimas, entonces sería necesario obligarles a hablar y que se dilucidara esto para que descansara esta familia. Yo le doy la enhorabuena a Televisión Española por este documental y me parece que es necesario efectivamente que todos atendamos, veamos este documental y nuestra solidaridad mayor con la familia.